Percibal quizá como compañero de partido lo que ha tenido que soportar David Pérez. Bueno, yo creo que esto es absolutamente indignante. Más allá de la valoración que se puede hacer de las palabras de David Pérez, hay gente que le parece más condenable o menos. Lo que no se puede en ningún caso es usarlo como excusa para hacer un llamamiento a la violencia, que es exactamente lo que estamos viendo que ha ocurrido en Alcorcón. Todo ello, además, liderado por personas afines a un partido político que cuando se supo que su máximo líder quería azotar hasta sangrar a una periodista, evidentemente no dijeron nada. De la misma manera que cuando se supo que había abusos sexuales y acoso sexual en su mismo partido, en Podemos Madrid, contra ciertas compañeras, pues bastante poca solidaridad recibieron esas compañeras puesto que tuvieron que dimitir. Entonces, el fariseísmo y el cinismo que se está demostrando con estas manifestaciones contra David Pérez es francamente lamentable. En la política, por supuesto que se puede criticar al contrario, pero esto va mucho más allá. Esto es un acoso que linda con la violencia, con un llamamiento a la violencia, y de luego Madrid y de luego Alcorcón no se merece que ocurran este tipo de cosas. Sobre todo, Percival y Luis, me gustaría empezar con los políticos porque es lo que decíamos al comienzo. Un político al que mucha gente dice que se le presupone que debe aguantar con determinada presión, pero un político tiene familia.